Bueno, pues estamos aquí con Anabel Caso, ¿qué tal estás? Bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por atender a la Cinemoteca y a tegustamuchedcine.com. Anabel Caso presenta en Málaga Trigal. Sí. ¿Nos puedes resumir un poquito para que los que nos están escuchando sepan de qué va Trigal? Sí. Trigal es la historia de dos primas que pasan un verano juntas y que se enamoran de un hombre 20, 25 años más grande que ellas. Y a partir de ese momento se genera un triángulo amoroso bastante conflictivo que, bueno, se va a realizar a las chicas el paso de la pubertad a la adolescencia al final del verano. Hay varios mensajes que vemos en la película. Uno de ellos es, pensamos que es bastante complicado captar esa tensión sexual, que la actriz protagonista, Emilia, lo hace fantásticamente. Dos cosas. ¿Cómo conseguiste plasmar esa tensión sexual? Si hay algún truco. Y luego, ¿de dónde encontraste esta actriz, que es fantástica? Bueno, esa tensión sexual es propia de la pubertad y de la adolescencia y trabajamos un poco con las emociones naturales que surgían en Emilia. Emilia era una niña que en ese momento tenía 13 años, justamente. ¿Realmente como...? Estaba justo así, porque justo el proceso de casting fue buscar niñas que estaban en ese proceso de la pubertad a la adolescencia. Entonces eso era muy importante. Hubieron muchísimas charlas previas sobre lo que a ellas les transitaba físicamente, sexualmente, emocionalmente, psicológicamente, acerca del tema del sexo, del romanticismo, del enamoramiento, etc. Y Emilia es la hija de una gran actriz, que es Arcelia Ramírez, una gran actriz mexicana, y de Jean-Christophe Berllón, que es un crítico de cine muy importante. Y bueno, trae un poco en la sangre también el tema de la actuación, el ADN, ¿no? Y es muy natural, Emilia. Entonces todo fluyó de una manera muy natural, muy fluida. Y Alberto Guerra, que es el actor que interpreta a JC, nos ayudó muchísimo a generar la situación de tensión y de conflicto para que Emilia se sintiera en plena contradicción constantemente entre lo que ella sentía, lo que deseaba y lo que rechazaba un poco. Luego hay otro tema muy interesante, que es el tema de lo rural. Vemos en películas mexicanas como Nudo Mixteco, que la parte rural es muy importante, incluso hay parte ciudad, parte rural. Luego también vemos en este año a Zapatos Rojos, que es también algo muy importante, ¿no? Alguien que está del rural se va a la ciudad. En su película igual, ¿no? Ocurre de la ciudad a lo rural. ¿Está de moda lo rural a la Nudo? ¿Qué es lo que ocurre en decir mexicanos? Creo que sí. Bueno, más allá de que es una colección de memorias personales, porque yo crecí en el campo y todo esto surgió en un espacio un poco rural, creo que hay una... Bueno, aquí en España, con las bestas, también hubo como esta tendencia del tema del campo, de la gente que se va hacia el campo, de rechazar un poco todo el tema de las ciudades. En la literatura también hay muchísima cuestión de lo rural, pero bueno, más allá de que sí esté de moda lo rural y de que hay como esta fascinación por el campo, lo mío es una recolección de memorias personales de mi vida en el campo, donde, nada, transité como todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, tu vida en el campo, pero tú tienes un asunto un poquito argentino. Vamos, un porteño. Es Argentina, ¿verdad? Sí, es Argentina, de Buenos Aires. Lo que pasa es que sí, mi infancia y mi pubertad, digamos, fue en las afueras de Buenos Aires, no en Capital Federal, y ya después, más de adolescente y adulta, me fui a Capital Federal y esto no se va nunca más, entonces, bueno. Y aprovechamos que tenemos a alguien que puede ver los dos mundos, Argentina y México, en el cine en general. ¿Ves alguna diferencia grande a nivel de producción, o sea, económicamente, o a nivel de realización? ¿Ves alguna diferencia? ¿Entre México y Argentina? Sí, algo que se pueda copiar uno de otro, que diga, mira, esto la gente viene en tal sitio. No, la verdad es que yo creo que, digo, más allá de las facilidades económicas que cada país pueda llegar a tener por los momentos que transita cada lugar, creo que el talento de los dos países es inigualable y que la idiosincrasia que tiene cada uno es un aporte a la cinematografía que es muy distinguible de cada país. Tanto en México como en Argentina se hace un cine de una manufactura muy alta, pero sobre todo de una narrativa de muchísima calidad, porque lo que importa es las historias que se cuentan, más allá de todo el show y la parafernalia técnica que podamos utilizar como dispositivo para contar eso. Creo que hay gente muy talentosa y eso es como lo valioso, ¿no? Es que como latinoamericanos tenemos esa impronta que nos aúna un poco. ¿La presentaste en Morelia? La presentaste en Morelia, sí. La presentaste en México, ahora está aquí en Málaga. ¿Ha sido una sorpresa para ti estar en Málaga o más o menos te lo olías que vas a...? No, no, sí ha sido una sorpresa, la verdad. Cuando recibimos la noticia estuvimos muy, muy emocionados y nada, bueno, nos encanta el festival. No nos imaginamos venir a un festival tan grande. Morelia es un festival muy importante, es el festival más importante de México. Con eso medio que nos dábamos por sentados, porque además Trigal fue una película que se hizo con muchísimo esfuerzo, entonces todo lo que vino después, la verdad es que es un regalo. Entonces estar acá en Málaga, bueno, nada, trasciende todas las expectativas, la verdad. Por cierto, yo cuando vi Trigal dije, bueno, ¿qué significa la palabra Trigal? Es un trigo, un trigal. Es un trigal, sí, son los trigales, claro. A lo mejor tendría que haber sido la pregunta inicial, ¿no? ¿De dónde viene esa idea? ¿Cómo sacaste esa parte de tu conocimiento de la parte rural? Te cuento, te vas a reír. Cuenta, cuenta. Porque mira, bueno, estaba todo el tema del campo argentino, ¿no? Y el campo y las vacas, pero naturalmente no crecí entre trigales, crecí entre por ahí animales y un poco de llanuras y tal. Y entonces en una primera versión del guión yo quería incorporar la canción de Sandro de América, del cantante, que se llamaba Trigal, ¿no? Que dice Trigal, ¿dónde misma? No sé, y la toni, no sé qué. Bueno, ahí es una canción medio erótica y tal. Y los derechos eran carísimos. Y dije, no, olvídalo. Y alguien me dijo, y se llamaba mi último verano la película, y era un título espantoso. Y entonces alguien me dijo, pero ¿por qué no le pones Trigal tanto que quieres la canción de Sandro por letrera? Y me quedó Trigal. ¿Y lo que es la historia? Esa historia, triángulo amoroso, ¿también tiene que ver algo con lo personal o de dónde sale? ¿De un libro o no? Sí, no, la verdad. La verdad el triángulo amoroso está un poco ficcionalizado, pero como te digo, es una colección de memorias en donde, de púberes con mi prima y con las otras chicas en el campo, estaba como esa curiosidad natural y esa cuestión de querer trascender hacia la vida adulta y un poco hacia el crecimiento sexual, el descubrimiento sexual, el descubrimiento erótico, el autodescubrimiento, como un montón de cosas permeadas por un montón de silencios y por una familia que no hablaba mucho del tema. Y entonces lo nuestro era descubrir, es lo que pasa en la película, descubrir un poco solas, ¿no? Y entonces, bueno, vivíamos en el campo, había una fábrica cerca que era de donde trabajaba mi abuelo y ahí había muchachos y nosotros los espiábamos en los vestidores y como todas estas cosas que pasan y fantaseas y hablas y, bueno, y la película plantea un poco ese tema y por otro lado plantea el tema del consentimiento sexual, que es el tema de la película, ¿no? Entonces, entre la diferencia entre una persona adulta y un adolescente y cómo son dos universos cruzándose ahí y qué es lo que pasa en esa conjuntura, ¿no? Muy bien. Pero no, si es autobiográfico, pues te digo, pero no tanto. Es un poco y un poco, es que hay que ficcionalizar. Claro, para atraer un poco más la... La tensión. Oye, pues te deseamos lo mejor aquí en Málaga y que, bueno, que tengas un recorrido muy largo en festivales, en premios y también en público. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos. Gracias.